Pero probablemente necesitamos nosotros abogados, probablemente ustedes, amigas en casa, si tienen un trabajo en el que tengan que desplazarse mucho tiempo para llegar finalmente a su oficina o a su destino, puede que necesiten un abogado. Eso si comenzaran a pasar en Chile las cosas que están sucediendo, por ejemplo, en España. ¿Sabían ustedes que la Corte Europea de Justicia determinó que en aquellos casos en los que los trabajadores tengan un centro, no tengan un centro de trabajo fijo, las horas que inviertan en los desplazamientos diarios entre sus hogares y el trabajo definitivamente representan jornadas de trabajo? Es decir, que si usted, por ejemplo, le tocara tomar un bus y luego el metro y luego otro colectivo para llegar a su destino, eso tendría que estar incluido dentro de sus horas de trabajo? Me parece justo, fíjate. ¿Te parece justo? Sí. Me parece justo para el empleado, pero claramente no es justo para el empleador. Bueno, ahora, si nos ponemos a pensar en el tipo de seguros que tienen los trabajadores, el seguro cubre desde que sacas un pie de tu casa hasta que llegas al trabajo. Entonces, en ese contexto sería súper coherente. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. La otra cosa es que el seguro te cubre los accidentes laborales. Yo entiendo eso. Lo que estoy diciendo como figura, si tú ya te cubres el accidente laboral desde que sacas un pie de tu casa, entonces es coherente que eso también forma parte de tu trabajo. Lo que pasa es que... Cuando salir de tu casa ya estás trabajando. Lo que pasa es que la polémica se está desatando definitivamente en España porque los empleadores dicen, bueno, pero yo qué culpa tengo que tener, yo qué sé, a mi cargo 200 empleados y que unos vivan en las comunas alrededor de mi empresa, ¿cierto? Y van a trabajar y se tardan 15 minutos, 20 minutos. Y ellos eligen el medio de transporte que les convenga. Se pueden ir caminando, en bicicleta, en auto. O tener empleados que vivan en la periferia de la ciudad y que se tengan que tomar 3, 4 medios de transporte para llegar finalmente. Incluir, el tema que se está debatiendo es incluir dentro de la jornada de trabajo el tiempo que te toma salir de tu casa y llegar a la periódica. Eso transformaría que al momento de tomar y de contratar a los empleados tendrían que tener como características, si es que quisiera el empleador, que fuera un rango de tiempo corto, el cual se demora el traslado de tu casa. Discriminación. Claro, claro, claro que sería discriminación. Hay varios temas justamente acá. Primero, empezarían a controlar solamente a la gente, como dice la Antonella, que es del entorno. Ahora, esto en España, ¿por qué se comienza a discutir? Y va más allá y tiene que ver con una patudez de la empresa. Estamos hablando de la empresa Tico, que ellos básicamente hablan de las personas que además trabajan transportándose. Que sus trabajos son, por ejemplo, un visitador médico, un vendedor, ya una persona que tiene que andar arriba del auto. Ese es su pega. Esta empresa, esa es su pega. Andar no en una oficina establecida. Y esta empresa tomó esas horas de transporte como horas de descanso. Y ahí es donde parte la polémica. Exacto. A ver, me está diciendo que yo estoy descansando porque me estoy transportando de un lado a otro. Yo no estoy descansando. A veces tengo que transportarme durante dos horas. Eso no es un descanso. Esas son mis horas laborales. Y claro, ahí son un poquito más rígidos con el tema de que no se pueden trabajar más de ciertas cantidades de horas semanales. Y ahí parte esta polémica principalmente para la gente que trabaja desplazándose durante todo el día. Contabilizar desde que salgan a su casa hasta el primer punto versus el último punto hasta que llegan a su casa. Claro. Es que en ese tipo de trabajo, yo estuve un tiempo trabajando en visitadora médica, fíjate. Y en ese tipo de trabajo, el contrato o las exigencias... ¿Trabajas acá en Chile? No. En Venezuela trabajé un periodo con Pfizer, con el laboratorio. Y finalmente uno trabaja por... Tienes que llegar como a una meta, como a un número de clientes. No trabajas con horario porque no trabajas en oficina. Entonces no tienes que marcar tarjeta, salir a la hora de almuerzo y volver a llegar en la tarde. Sino que finalmente trabajas, tú organizas tu tiempo. Y tu empleador no te controla ni te vigila los tiempos. Es que eso es lo mejor, ¿no? Entonces si tú te desplazas, yo podría decidir tomar mi colación de 11 a 12 o podría decidir tomarla de 3 a 4 porque depende de mí, de cuánto me tardé con el cliente. Le puedo dedicar tanto o tan poco tiempo al cliente como a mí me dé la gana porque al final, obvio que me va a interesar dedicarle todo el tiempo que sea posible para venderle el producto o para hacer el enganche con el laboratorio. Pero finalmente trabajas por metas. Entonces es bien curioso que estas leyes que se aplican para ese tipo de trabajo vayan a afectar a todos los trabajadores. Si uno dice, bueno, aquellos empleados que se demoran dos horas y es una realidad chilena también. Por ejemplo, las empleadas de casa particular que tienen que salir de su casa de la abrugada, ¿cierto? A las 5 o 6 de la mañana, todavía de noche, y se demoran porque la mayoría trabaja como en el sector oriente de la ciudad, en el barrio alto. Hay muy pocos buses, vemos las estaciones de buses en los paraderos llenas para que cuando se llene un bus de empleadas recién ahí salen. Y muchas veces tienen que esperar media hora, 45 minutos y hasta más en el paradero con lluvia, con calor, con lo que sea. O sea, tomar un rango prudente, digamos, por parte del empleador hacia el empleado y contabilizarle la jornada laboral, digamos, incluyendo un periodo de ese trayecto, yo creo que es tremendamente justo. Pero finalmente tiene que ser un acuerdo entre empleado y empleador. Y yo creo que parte justamente de antes. O sea, si yo evalúo trabajar en las Condes, obviamente ese esfuerzo para mí de trasladarme, lo que decías de una empleada de casa particular, de trasladarme hacia el barrio alto, es decir, atravesar toda la ciudad con el esfuerzo que significa, yo también necesito que eso esté remunerado. Es decir, antes de hacer el contrato yo digo, yo cobro tanto, esto yo necesito. Y no que sea el asunto al revés de decir, pucha, vivo lejos, no estoy conforme, me tengo que trasladar. Es decir, yo creo que las cosas hay que conversarlas harto y antes, justamente para que también todo el mundo esté contento trabajando. Si la gracia es que la productividad, y en muchas empresas se habla de esto, en España también hay un caso de una empresa que decidió que los trabajadores de su empresa se fueran a las 3 de la tarde.